La Feria Canina de Artesanía y Alimentación de Villar de Peralonso cumplía una edición más con los objetivos de sus organizadores, evento que cada año ha ido sumando seguidores hasta haberse consolidado de forma definitiva en el calendario de ferias de la comarca de Vitiburina. En esta séptima edición el apartado de artesanía de la feria subía un peldaño más en cuanto a calidad y cantidad, además de algunos de agroalimentación hasta conformar una veintena de expositores a los que se sumaba un atractivo taller alfarero. Por su parte el apartado canino se mantenía un año más en el escaparate para el sector realero, pues este certamen facilita la promoción de la caza mayor en la celebración de Monterías y cuya nueva temporada comenzó el pasado domingo 24 de septiembre. El alcalde de la localidad Teófilo Vicente era el encargado de cortar la cinta en el acto inaugural, aunque antes agradecía la presencia de autoridades y en especial a los expositores que hacen posible este certamen, así como a la Diputación Provincial y a la nueva diputada de ferias Nieves García por el apoyo a este evento. Buenos días a todos. Cuando decidimos empezar a realizar esta feria de artesanía alimentación y la feria canina no nos podíamos imaginar que varios años después estaríamos celebrando la séptima edición de esta misma. Me enorgullece que hayamos sido capaces de mantener esta fecha y haber consolidado esta feria a lo largo de estos años, lo cual no sería posible sin cada uno de los que estáis hoy aquí presentes. Como cada año, quiero agradecer la presencia de la señora, de la delegada de Ferias y Mercados de la Diputación de Salamanca, doña Nieves García, la que tengo aquí a mi derecha. Bueno, así como a las ayudas que nos sigue proporcionando año tras año la Diputación de Salamanca, para que no perdamos la ilusión de promover la vida de nuestros pueblos y de destacar los productos tradicionales que tenemos para que no caigan en el olvido. Quiero agradecer también la presencia de la Guardia Civil aquí presente, de los señores alcaldes, los concejales y por supuesto a todos nuestros vecinos y visitantes. Dejadme hacer mención también a todos los expositores que han querido participar en esta feria y sin los cuales esta no sería posible. Ojalá nos sigamos viendo en años sucesivos. Tras la inauguración y como viene siendo habitual, vamos a poder disfrutar de una exhibición canina gracias a Alba de Can, quienes año tras año nos siguen sorprendiendo. Posteriormente, tendremos también la ya tradicional degustación de carne de ternera acompañada de una degustación de vino que esperemos que sea de vuestro agrado. Durante toda la jornada de hoy podremos seguir disfrutando de distintas exhibiciones y concursos caninos, así como de la exposición de los distintos productos alimenticios y artículos de artesanía y acabaremos el día con la actuación musical de Asón de Sal. Finalmente, damos por inaugurada esta séptima feria de artesanía y alimentación y séptima feria canina en Villar de Peralonso. Finalizado el acto inaugural, la comitiva realizó un recorrido por los expositores dedicados a la artesanía y a la alimentación, entre los que no faltaron los dulces y repostería, vinos, artículos decorativos, quesos, bisutería, cerámica, juguetes para perros, útiles ganaderos y artículos de cuero para la caza mayor, entre otros, para continuar por la veintena de expositores dedicados a los perros de caza. En este apartado, realas de podencos andaluces, yicencos, alanos, perros de rastro de sangre, componían la sinfonía del realero en la feria, que tendría como complemento una excelente demostración de ejercicio de evidencia básica y una prueba de agility a cargo de la Asociación Alba de Can. Concluida la demostración canina, el público pudo dar cuenta de una degustación de carne de ternera y ya en la tarde estaban previstos concursos de colleras de agarre, toque de caracola, colleras de podenco y un concurso de perros de rastro de sangre y una exhibición de caza de conejo con podenco. Finalizada la feria a última hora de la tarde, el programa contemplaba la actuación musical del grupo Asón de Sal. Como colofón a la feria canina de artesanía y alimentación, mañana domingo se espera una competida tirada al plato que comenzará pasadas las 3 de la tarde en la carretera de Tremedal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!